¿Qué es el modelo hidrológico del SWIM? El modelo de infiltración está dentro de la tabla de base de datos. Esto nos permite gestionar la hidrología desde un potente editor GIS, como es QGIS en este caso. Pero no solo la subcashment, sino que también tenemos los aquifers, groundwater, snowpacks, etc. Y los pluviómetros. Tenemos aquí situado un pluviómetro donde le tenemos asignada una lluvia de un periodo de retorno de 5 años y 5 minutal. Como trabajábamos sobre base de datos, la unidad de información se ve en este ejemplo. Tenemos aquí también, desde el entorno GIS Water, poder acceder a la lluvia. Vamos a cambiar a una lluvia de 10 años. Vamos a grabar. Y al volver a refrescar los resultados, tenemos aquí la lluvia de 10 años. Lo mismo, podemos acceder al entorno de edición de QGIS y cambiar la lluvia de 10 a una lluvia de 5 años. Por tanto, podremos aplicar diferentes lluvias y modelar nuestra red de una manera muy cómoda.